¡Suscríbete al canal! Tocamos y nos dice si queremos iniciar la impresión. Le digo que sí. Y ahí se pone a trabajar. Primero calentando la cama y después el extrusor. Así que nada, vamos a imprimir ahora y vemos el resultado. Bien, la impresión ha terminado y con esta primera versión del firmware, veis que la impresión ha tardado una hora 55 minutos. El tiempo nos ha subido seguramente porque estoy usando también el Classic Jerk, porque la otra opción he oído que da algunos problemas. En principio las demás opciones como aceleraciones y demás, en este firmware están un poquito más subidas que en el anterior. Aquí las tenemos a 1500 y en el anterior firmware a 1000. Y eso ya le aprecio algún cambio que os voy a enseñar ahora. Esta impresión número 3 la veo mejor, no está mal en las caras, en los círculos. Pero sigo viendo ese problema de que a veces hay como unas acumulaciones o una abertura en alguna capa. Como que en el Z no está alineando bien las capas por alguna razón. Por lo demás veis que se ve bien relleno, por arriba o por abajo, aunque por abajo el aspecto que deja esta cama a mí no es que me agrade mucho. Y de dimensiones y demás, pues se ve bastante bien. Para la siguiente prueba vamos a imprimir este fichero, el que pone TESAW.GCODE, que es el mismo fichero. Pero veis que tiene un tamaño muchísimo inferior. ¿Por qué? Pues eso es, porque estoy utilizando la función de ARK Support con la herramienta que se ha creado para ello. Un plugin que ahora mismo está funcionando en Autoprint que se llama ARK Welder. Que sirve para fusionar lo que son las curvas. Que por ejemplo estas curvas que vemos aquí, que yo me encuentro de efectos que no he conseguido quitar. Como esos círculos ahí marcados que a veces se notan. Pues las curvas están formadas de micro polígonos. Lo que hace que no haga la curva totalmente suave, sino que vaya un poquito como a micro saltos. Entonces ARK Welder lo que hace es utilizar la función de ARK Support. Que digamos que funciona bien desde Marlin 2.0.6. Si tenéis un firmware anterior tenéis que actualizar. Y lo que hace es fusionar esos comandos en una sola curva. Haciendo primero que el movimiento sea más suave. El fichero ocupa menos, lo comprime. Habéis visto la diferencia y en teoría pues va mucho mejor. Así que voy a imprimir ahora una cuarta pieza. Os prometo que después de este vídeo voy a hacer uno explicándoos cómo funciona. Y cómo instalar Octoprint en Windows 10. Para los que como yo ahora mismo yo no tengo ninguna Raspberry Pi para poder utilizar Octoprint. Así que vamos a encender la máquina. Y vamos a imprimir ese nuevo fichero. Que veis que tiene la coletilla de AW. Vale, cogemos este fichero. Y ahora vamos a imprimirlo. Bien, la impresión ha terminado. Y veis que de tiempo ha sido lo mismo. 1.55. Pero tengo que decir que sí que se nota un acabado mucho mejor. Lo vais a ver ahora en cuanto la saque de la plataforma. Si comparamos la pieza nueva con la anterior. Veis que claramente las superficies circulares se ven un poquito mejor. La pieza de la izquierda sería la nueva. Algunas bandas que antes tenía han desaparecido. Podemos decir que la función está funcionando bien. Entonces, ¿qué se me ocurre ahora? Podemos hacer lo siguiente. Tengo algunos problemas con las capas. Aunque está bastante bien externamente. A veces hay algún agujerito en las capas. Se me amontona un poco el material, como podéis ver. Entonces, yo lo primero que puedo intentar hacer es poner un anti-bagglass en Z. Porque quiero que os fijéis en esto. Primero, juego de la tuerca en este sentido. Es más evidente cuando tocamos desde arriba. Y este juego que tenemos aquí hace que esta estructura se mueva un poco. Pero es que también tenemos juego si empujamos desde abajo. Creo que ahí se puede oír. Entonces, voy a poner un anti-bagglass y ya os digo. No utilicéis de estos anti-bagglass que venden como de Pong y muchas veces son hasta de plástico y no valen para nada. O bien, compráis uno como este. O si no, os podéis fabricar vuestro propio anti-bagglass si tenéis tuercas de sobra. Con otra tuerca de paso 4 y un muelle como este, un poco gordito. Así que, vamos a soltar la tuerca original. A la tuerca original le he quitado los dos tornillos izquierdo y derecho. Y ahora aquí abajo vamos a soltar el husillo. Una vez suelto de abajo, podéis ver mucho mejor el juego que tiene esta tuerca. Metéis el muelle. Que simplemente lo que necesitáis es que entre. Por lo que el diámetro interno tiene que ser un poco superior a 8 milímetros. El mío, por ejemplo, es de 9. Aquí lo podéis ver. Y ahora, por la parte inferior, meto la otra tuerca. Ahí la tenemos. Y ahora tengo que girarla para comprimir el muelle todo lo que pueda. Pero que unos tornillos de métrica 3 largos me coincidan los orificios tanto en una tuerca como en la otra. Y ahí lo tendríamos. Y alguien dirá, JC, ¿pero por qué has metido por abajo los dos tornillos? Pues bueno, la explicación es muy sencilla. Porque la tuerca superior tiene rosca. Entonces, al meter por abajo, estoy enroscando la tuerca inferior en la superior. Y eso me permite, pues que las dos estén con un punto extra de apriete. Acercándose entre ellas. Y eso produce lo siguiente. Se acabó. Veis que ahora muevo la estructura. Ya no hay juego. Estoy moviendo la máquina. Tirando de aquí. Y antes tenía un juego terrible. Ahora, cuidado con el punto de apriete. Porque si os pasáis, el husillo no va a girar. Se va a trancar. Tenéis que ser capaces de subir y bajar con la mano. Esto, como mejor lo vemos ahora, es encendiendo la máquina. Y desde el menú, pues voy a ir a hacer un homie. Voy al movimiento. Voy a llevar al origen. Y tenemos que controlar de que no se atranque. Si no se atranque en todo el recorrido de Zeta. Pues es que está perfecto. Aquí podéis ver que hay un lado bastante fino. Con el tema de la distancia entre la nueva tuerca y el acoplador. Pero aquí ya he hecho homie y no toca. Tengo un minuto de margen. Por lo que no tengo mayor problema. Así que nada. Vamos a imprimir ya la quinta pieza. Y vamos a ver si se nota el hecho de poner un antibarlas en la Zeta. Y que vaya bien durillo como debe ser. Bien, hemos terminado la quinta pieza. Veis que con esos cambios en el firmware. Algo hemos acelerado. Ha bajado sobre un minuto. Pero ahora podríamos seguir rascando un poquito de tiempo. Pues subiendo 5 a la velocidad de los perímetros. Exteriores como interiores. Y ir jugando con eso. Pero tengo que decir que yo lo primero ya que noto en el objeto es que en el eje Zeta han desaparecido un montón de imprecisiones que teníamos antes. Pero voy a sacar la pieza para que lo veamos un poco mejor comparando con el anterior modelo. Aquí veis la pieza anterior, la 4 y la 5. Ahora con antibarlas. Y lo podéis ver la diferencia claramente en Zeta. Para mirar. Veis como antes se notaba mucho más las capas. Y ahora está mucho mejor. Las dos piezas tienen el mismo defecto aquí en Y. Esta especie de raja. En esta cara de aquí se ve claramente lo que os digo. Está mucho más lisa. Y la anterior tiene más esas imperfecciones. ¿Veis? A lo largo del Zeta. Que aquí ya no están. Lo que podéis ver claramente al acercarme. Por lo tanto, veis que sí. El antibarlas es una gran mejora. Muy recomendada para ganar calidad en la alineación de las capas en Zeta. Y de repente, en esa línea, falta material. Bien. Pues mirad. He cambiado de material. Y he detectado lo siguiente. Voy a hacer una marquita a 10 centímetros. Voy a mandar a destruir. Y quiero que os fijéis dónde se queda. Vais a ver ahí esa es la marquita. Los pasos en teoría estaban bien calibrados. De la calibración que hice con el otro material. Y vais a ver en directo dónde se queda. Vale. Se ha quedado esta distancia. Y la vamos a medir con una regla. Se ha quedado más o menos en lo que sería el 1. De seguido me empieza el 0. Se ha quedado en el 1. Vale. Vuelvo a hacer una marca a 10 centímetros. Y mando a destruir de nuevo. Vamos a verlo aquí en directo. Veis que estamos haciendo la segunda extrusión. Y a ver ahora dónde se queda. Bien. Se ha quedado ahí. Cojo la misma regla. Y antes fijaros que estaría en lo que sería el 1. Y mirad ahora dónde se ha quedado. Y ahora me doy el 1. Se ha quedado sobre el 3. Y esto es algo que vengo detectando que no destruye dos veces igual. Y eso es un problema. Ya que si los pasos los tengo calibrados una vez y a la segunda se me descalibra. Pues me va a pasar eso. Que de repente en un sitio va a haber sobre exclusión. Y en otro lado va a haber agujeros en las capas. Bueno pues el problema. Yo creo que está en el driver TMC2208. Ya que mucha gente no los aconseja para el extrusor. Buscamos la línea que dice Hybrid Tresol. Y la vamos a descomentar. Porque lo que vamos a hacer es dejar en X, Y y Z. El modo este al chop silencioso. Pero en el extrusor vamos a decir que a partir de una velocidad. Va a trabajar siempre en modo normal no silencioso. Con todo el torque. He dejado X, Y en 100. Ya que mi velocidad máxima es la de 100 en viaje. En el Z he subido de 3 a 5 porque mi velocidad máxima es 5. Y en el extrusor me ponía 30. Bueno pues lo he bajado a 15. Creo que 25 es la mínima velocidad de impresión que tengo. Fuera de los perímetros pequeños que están a 15. Pues que ya trabaje con todo el torque. Así que con esto guardo, compilo y actualizo el firmware. Para probar con directo, veis, he hecho ahí una marcita a los 10 centímetros. Hay otra para marcar desde donde estoy midiendo. Estruir aquí una primera vez. Veis como está girando. Vamos a ver dónde se queda ahora. Vuelvo a medir 10. Vuelvo a extruir del tirón. Y a ver si me hace ahora así dos veces seguidas la misma extrusión. Bien, se ha quedado donde le voy a volver a marcar. Aquí está la nueva marca. Y ahora voy a instruir. Ahí está. Vais a ver como ahora sí se vuelve a quedar en la misma marca. Bien. Ahí está. De nuevo en el mismo sitio. Por lo tanto se ha arreglado ese problema que tenemos con los CMC 2208 y 2225 en el extrusor. De que a veces hay diferencias en la extrusión. Que sobre extrusión. O que le falta material. Ahora como este ya lo tengo. Voy a imprimir la pieza que tengo pendiente en otro material. Para la fuente. Y después el siguiente objeto con el mismo material verde. Para ver diferencias. Bueno pues vamos a empezar a instalar piezas. Así que esta es la primera que he impreso. En un tono naranja. Ahora con el último perfil que tengo después de hacer todas las impresiones. Hay que decir que me ha quedado muy bien. Lo único. Bueno no tengo el Z-Hop activado. Por eso estas marcas aquí. Pero ahora que le he puesto el anti-bagglass. Tengo que probar activárselo. Para ver si en la siguiente impresión. Me desaparecen estas marcas de los viajes. Pero por lo demás. Veis la pieza está perfecta. Y vamos a ver como se instala. Ya que esto es el soporte de la fuente de alimentación en vertical. Bien lo primero que tenemos que hacer es atornillar la pieza aquí a la fuente. Y para eso de la fuente habéis sacado estos tornillos de métrica 4. Necesitáis unos de la siguiente medida. Que sean un poquito más largos. Estos por ejemplo. Creo que son de M4 por 6. Y estos son de M4 por 10. Con eso es suficiente. Por lo que cogeré la pieza. Y la voy a atornillar primero a la fuente. Para calcular donde tiene que quedar apoyando en la mesa. Aquí podemos ver la pieza atornillada a la fuente. Y ahora con cuidado tenemos que sacar los dos tornillos de la parte trasera. Que están agarrando el motor de Z. Para ver el largo que tienen. Y necesitamos unos un poquito más largos. Veis tornillos quitados. Aquí los tengo. Deben ser de 6 milímetros más o menos. Y los vamos a cambiar por estos. Que son de 10 o 11 milímetros. Dos tornillos. Así que nada. Los cogemos. Pongo esto en su posición. Que sería ahí. Y los atornillo. Ahí está. Atornillada. Veis que de esta manera nos queda bastante bien la pieza. Y podéis observar que eso está bien medido. De que no nos pega. Con la cama ni con nada. Muy bien. Pues ahora vamos a por la siguiente modificación. Veis que estoy tumbando la máquina. Y también quiero aprovechar para enseñaros que veis que el mod de la fuente. Me sigue permitiendo como antes tumbar la máquina para abrirla por debajo. No me da ningún tipo de problema. Vamos a quitar la tapa inferior. Y es porque aquí tengo varios DVDs. Fijaros. He desenchufado primero el ventilador de la electrónica. Que es esta clavija de aquí. Y he desenchufado el ventilador del extrusor. Que sería esta otra que está encima. Los he desenchufado porque esos dos ventiladores me meten muchísimo ruido. Bueno, vais a ver que si enciendo ahora, sin esos ventiladores, la máquina es totalmente silenciosa. Pero en cuanto conecto, por ejemplo, el del extrusor. Veis que empieza el ruido. Y si ahora le sumo el de la electrónica. Veis que también hace su ruido. Entonces vamos a ver que podemos hacer con los ventiladores. Se había comentado que tanto esta clavija como la de arriba son 24 voltios que están siempre fijos. Voy a utilizar otro regulador como el que puse en la fuente. Pero este va a estar aquí dentro. Por aquí pegado. Para bajarle el voltaje y dejarlo a 12 voltios. Por lo tanto voy a soldarle un par de cablecitos para la entrada y para la salida. La entrada va a venir de uno de estos dos. El que queráis. Así que este como es más largo lo voy a soltar. Voy a cortar la clavija para aprovecharla. Y ya la voy a soldar aquí a positivo y negativo. Veis esta parte la tendríamos. Y ahora a este otro cable lo que haremos es conectar tanto este ventilador como el del extrusor. Y listo. Positivo con positivo. Negativo con negativo en los dos ventiladores. Por lo tanto ahora solo me queda conectar en una de las dos clavijas que os había enseñado. Conecto, enciendo y con el polímetro como hice en el otro voy a regular a 12 voltios. Y ahora simplemente escuchar el sonido así abierto a 24 voltios. Escuchar ahora la diferencia a 12 voltios. Así que nada, vamos ahora a coger pistola de silicona caliente y pegar esto en la posición para poder ya cerrar la tapa, ya que en esta parte ya no volvemos a tocar nada más. Ahí lo he pegado, veis un poquito de silicona caliente en donde he soldado los cables, también para proteger que no se suelten con el paso del tiempo. Veis ahí donde está conectado en la clavija de abajo. Muy bien, estamos listos. Vamos a escuchar la diferencia de sonido. Podemos decir que la diferencia es considerable y aún faltaría hacer el mod de cambio del extrusor porque el ventilador ahora que más ruido está haciendo es el del extrusor. Ahí frenándolo os habéis dado cuenta. Bien, ahora el siguiente paso, veis que me he puesto con el extrusor. He quitado ya estas dos piezas, la que soporta el ventilador del mismo y el ventilador de capa, simplemente soltar tornillos. Conservo el blower, aunque más adelante veréis que hay otra pieza que tengo, porque en este momento he hecho diferentes versiones y al final me he quedado con esta, porque he probado poniendo también un ventilador de 40 para el de capa, pero el resultado era bastante desastre. Así que ahora, ¿cómo se pone la pieza? Bien, pues mirad, el ventilador de capa lo mantengo solo con ese tornillo que tiene aquí al fondo. Y he quitado estos dos porque los voy a aprovechar para atornillar esta pieza que veis que tiene ahí el hueco para dos tuercas de métrica 3. Ahí la tenemos atornillada. Atornillada. Y veis como dirige el aire al cuerpo y ahora simplemente vamos a atornillar el ventilador de 40. Perfecto. Ahí estaría instalada la pieza y ahora simplemente encendemos la máquina para ver la diferencia. Veis que la diferencia de sonido es muy apreciable. Y así nos quedaría con esa pieza instalada. Muy bien, pues ahora ya podemos continuar. Se me ha empezado ya a degradar la cama, veis como me pasó en la anterior máquina, pero allí me ocurrió mucho antes. Se me ha hecho un agujero en la capa superior. Veis que por abajo también ya se me deformaba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues la retiro y voy a aprovechar este imán que tengo para poner un fleje. No hay más historia que cambiar uno por el otro. He cogido uno del mismo tamaño de la cama. Ahí lo tenemos. Y ahora solo habría que calibrar la altura de la cama. Aquí os comento una cosa que he estado haciendo pruebas y el día de que esta lámina de peiz se os empiece a dañar, ya que resiste X impresiones, son muchas, pero a mí ya me ha ocurrido en alguna máquina. Y también os doy el consejo de cuidadito la temperatura que le ponéis a la cama, no paséis de 60 grados con el fleje. Si tenéis que poner 80 o así para PTG, poner una capa de laca, como la que tengo yo por ejemplo ahí atrás, de 3 de lac. Porque si no, el PTG se suelda con el PEI y al quitarlo nos va a empezar a hacer desperfectos en la cama. El día de mañana que se estropee el PEI, bueno, podéis ponerla al revés y se puede imprimir perfectamente desde este lado echando un chorrito de laca. Y deciros que yo he hecho así pruebas y quedan como cuando imprimimos sobre cristal, quedan bastante bien. Así que recordadlo para cuando se os estropee. Bien, este mod ha sido más fácil porque ha sido cambiar una cama por la otra. Bien, ahora sí, vamos a por el siguiente mod. Recolocar la bobina. He hecho un soporte de bobina compuesto de varias piezas, que es un remis de otro que he encontrado en Tinguiverse. Pero le he hecho una variación y es que he sacado esta pieza para ponerla en la parte superior de la fuente de alimentación. Y así el soporte de la bobina estará encima de la fuente. De esta manera, este soporte venía para poner en el Z. Cualquier vibración o movimiento que haga la bobina lo estamos eliminando del eje Z y no va a afectar a las impresiones. Esto está formado por una tercera pieza, que es este roller, que es necesario que cuando lo imprimáis pongáis en las puntas dos rodamientos 608RS. Entonces, esto iría aquí encajado y tras encajarlo, veis que esto rueda perfectamente. Por lo tanto, en esta pieza, que es para poner, como os decía, en la fuente, tenemos que poner una tuerca de métrica 5. Aquí la tengo puesta y ahora un tornillo M5 por 10 será lo que nos haga falta después para unir esta pieza y la otra que tiene el roller. Y veis que va simplemente con dos tornillos de métrica 4. Aquí tenemos la pieza atornillada y ahora es cuando podemos coger esta y la plantamos encima con ese tornillo de métrica 5, que es más que suficiente para soportarlo. Esa sería, por ejemplo, la posición en la que la pondría. Y ahora, si ya puedo coger la bobina, la llevamos a su sitio. Bien, pues así quedaría. Y ya estamos listos para sacar la última pieza de estas que hemos hecho para ir testeando la máquina. Y ya vemos si hay diferencias, sobre todo si con estas últimas modificaciones me ha desaparecido el ghosting. Así que, allá vamos. Aunque sí ya se puede decir que la diferencia de sonido imprimiendo es muy, muy apreciable. Bien, pues esta última pieza ha terminado y ya es difícil sacar mejor calidad que la que tenemos ahora mismo. Las capas se ven muy bien alineadas, no hay ningún artefacto. El tema de la vibración en el I, pues veis que es mínimo. Ya más que esto, sin hacer cambios en lo que sería el extrusor, como cambiar el titán por un bond stage, pues yo creo que más ya no podemos hacer. Ahora, lo que sí os recomiendo es esta pieza que os pongo en pantalla, que la ha compartido un usuario. Porque si os fijáis, cuando hacemos homing, el nozzle está dentro de la cama. Y esta pieza sirve para reposicionar el final de carrera 7 milímetros a la izquierda y así poder aprovechar toda la cama. Así que también os recomiendo esta pieza. Yo ahora voy a compartir en mi Patreon un par de piezas en STL para todos y los originales para los que estáis en Patreon. Y también el firmware que acaba de salir, el 2.0.8.2, ya preparado para la máquina. Me despido por este vídeo. En el siguiente vamos a analizar este filamento que no os he hablado de él, pero es de la casa GS3D. Tengo cuatro bobinas diferentes y voy a utilizar esta máquina para hacer una serie de impresiones. Y así de paso os cuento qué tal mi experiencia con este filamento. Me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.